La última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras conmigo Y algo conmigo y tú me ves Hazte de cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar Tendrás que reclamar Que fui tuyo en mi alma y perdiste Tu amor y tu nivel Las canciones tan lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Con un beso que cual es aquel Ya no voy a escuchar a ti Y mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar el radio son Pensarás que tu orgullo madre de ti Me hizo llorar Me tanto esperé Pero no hay que llorar Y siente por dentro Que muere el amor Y entonces vas a saber Lo que va a entrar al amor Entonces llorarás Y de mí te acordarás De estar a la última canción Que escribo